Miro el horizonte desde el Jafa y hoy no se ve tarifa Me bajo las gafas y sigo fumando grifas Aromas dejas en esta brisa Y a la juya que llevamos prisa Eres como el fuego, te miro y me hipnotizas Fumamos gelato y comemos pizza Nos tiramos fotos pero no palista Soy el detective, todos quieren mis pistas No hablo con los medios ni salgo en las revistas Me estoy fumando un plajo esperando a que se vista Mi cogollo morado parece un amatista Picanro, el fafa y el ron, la vida del artista Hago el diggers, las tengo detrás, ya me he hecho un líder Los pibes detrás son barras bravas del river Estoy fumando ice y mi salón parece el tíbet Y a ti con ese culo es imposible que te olvide Te he petado de guardia, guerra de las galaxias Yo quiero a mi puta, todas estas putas me dan náuseas Estoy haciendo chito que parece que tengo ansia Estoy con el greco adelantando ambulancias Veía los aviones y soñaba cogerlos A la vez del avión le lanzo un beso a mi pueblo No puedo parar, ya me echo un hueco en el juego Y a ti niña, si Dios quiere nos veremos de nuevo Si te contara lo que tengo aquí dentro Lo que pienso a todas horas y a nadie le cuento La conciencia me tortura mientras duermo Y busco la redención apuñalando el cuaderno De los que crecimos al calor del asfalto Las líneas de cuatro en cuatro como los Dalton Se pegan a famosos solo por hacer contactos Yo pegando al saco parece que me ha hecho algo Veo siete estrellas en el cielo de mi cuarto Y siete cifras en mi cuenta de banco Soñar con reservados, vacilar de coches caros De poco te va a valer si no cuidas a los de al lado En el control con los cojones de corbata Un chaval con este carro de fijo que nos paran Se subió a la parra cuando le dieron la placa Somos gatos madrileños perseguidos por ratas Y yo viendo tu cara en los hielos del cubata Estirando el chicle la mañana se alarga Aquí parece que nadie tuviera casa Nadie tiene prisa, estamos en nuestra salsa Parece mentira pero tuto va bene La esencia permanece y el dinero va y viene Es por eso que no me obsesionan los verdes Porque sé que nadie es el número uno pa' siempre Se me clava, más que una bala, que una daga Te llevo aquí grabada, lucho por la pasta La juma y la cabra, con la espada La pluma y la palabra, cuando cierro el pico Cojo la pala, si llegan mis chicos Siempre huelen a charas, yo soy el que estaba Cuando nadie estaba, así es la vida O escupe esos tragas Rompo una lanza, rompo la balanza Puedo perder todo, menos la confianza en mí Y esa noche por las calles de Madrid haciendo trance El dinero no descansa, bitch No quiero nada de ti Porque ella me espera en la casa Y a la noche entre las luces de colores y el epi Todo parece una farsa Y a veces me quiero morir Pero pienso en ti y se me pasa No me puedo dormir Si no estoy contigo en la cama Yo sé que no es fácil estar con un rockstar Siempre soy el último que se va a acostar Lo que da en familia, esto es la cosa nuestra Con una botella de camino al hostal Va por los que estaban pero ya no están Con una botella de camino al hostal Con una botella de camino al hostal llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.